Energía, si estamos aquí ahora en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, es porque hay coloquizos. Y estoy aquí ahora con los gran amigos Alex Posas y Hugo Collins para dar un anteprima de lo que vamos a hacer en Italia y en España. Desde el 15 de junio al 15 de junio, un mes dando una gira musical. ¿Por qué? Porque los amigos que se adelantaron en el camino de la vida, Govinda, Peps, no lo quisieron. No podemos dejar que pase esto sin... Tenemos que hacer algo por ellos. Y así que nos juntamos, Govinda hubiera tenido que estar junto con nosotros el 3, 4 y 5 de julio para recordar el segundo aniversario de Peps. No pudo venir, pero de otra forma viene Alex y lo vamos a recordar con otros más amigos que se adelantaron en el camino de la nuestra vida. De la nuestra, sí, porque todos somos unos. Y aquí ahora le paso a Alex. Ana que sumerge al universo, viene recorriendo todo el mar. Ana pone veinte pensamientos y da veinte mil pretextos de poder enamorar. Ana pone labios en menguante, viene y me ilumina el corazón. Ana es esa noche iluminada, esa luna naranjada, es la estrella que cayó. Ana va palindromándose en mis labios, dulces al derecho y al revés. Ana que se cuelga de mis manos cuando no la puedes ver. Ana que sumerge, Ana que sumerge, Ana que sumerge al universo. Ana que sumerge, Ana que sumerge al universo. Ana que sumerge, Ana que sumerge, Ana que sumerge al universo. Hola, mi nombre es Hugo Colín y pues ansioso ya de estar por allá con ustedes compartiendo en Europa. Vamos a estar por allá en España, en Italia y seguramente que también a nombre de Violeta y a nombre de Alex que vamos a andar por allá. Agradecemos de antemano y esperamos que podamos conocernos y tener una bonita relación. Para Govinda y Bebs, un abrazo y pues gratitud donde quiera que estén. La verdadera dicta la letra, vitrinas en mi guitarra, los versos como cigarras sin voz a la muerte rena. La verdadera dicta la letra, vitrinas en mi guitarra, los versos como cigarras sin voz a la muerte rena. La verdadera dicta la letra, vitrinas en mi guitarra, los versos como cigarras sin voz a la muerte rena. La verdadera dicta la letra, vitrinas en mi guitarra, los versos como cigarras sin voz a la muerte rena. Esa Shiniano sugestión suasion de a laerte rena. Pero antes de aores pife rena loρείis en la noche con vez fresca en prevención de los versos como cigarras sin voz a la muerte rena. se abruma, ya todo se vuelve claro, ya todo se vuelve claro, las olas las vuelves como un mar. Tú no morirás, poeta, si sigue tu sentimiento, parando mi pensamiento, si sigue tu sentimiento, tú no morirás, poeta, la vida como la mar, te solta y te da la vuelta, a llevarte a la caleta y dejarte divisar, la vida como la mar, te solta y te da la vuelta, a llevarte a la caleta y dejarte divisar. Entonces los esperamos del 15 de junio al 15 de julio, ¡Viva Peps! ¡Viva Gomita!